Muy bien, jóvenes, bienvenidos a este nuevo módulo que vamos a iniciar en el día de hoy. Muy importante, por cierto, aquí ya vamos a comenzar a ver muchas informaciones y actividades que realiza un cajero bancario. Entonces, aquí tenemos, vamos a leer esta reflexión. Bueno, me gustaría que alguno de ustedes pueda leerla, por favor. ¿Quién la lee? Vamos a ver. Hay tres participantes, yo voy a seleccionar uno. Edinson la va a leer y Yosandi la va a comentar. Yosandi, ¿tú eres una mano levantada? Sí. Bueno, buen día, profesor. Hola, espérame. Sí, maestro. Entonces, Edinson la lee y Yosandi la comenta. Muy bien, adelante, Edinson. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy bien, gracias. Yosandi. Bien, ¿me escuchan? Sí, claro. Bueno, profesor, ahí podemos entender, como dice, que la raíz de todo más es el amor al dinero. Hay muchas personas que le tienen tanto amor al dinero que no se les importa hacer cualquier cosa. No es, el dinero es necesario porque lo necesitamos para muchas cosas. Pero tampoco es que tenemos que amarlo así, que tengamos que muchas veces pelear con nuestra familia por el dinero, darle la espalda. Por ejemplo, muchas familias que por herencia se viven matando por dinero, por muchas cosas. Entonces, así mismo como el dinero es necesario, así también ha causado mucha desgracia. Porque muchas veces hay familias que son felices, así, tranquilos, sin dinero. O sea, no sin dinero, sino con lo necesario para vivir. Y nada más hacen conseguir mucho dinero para que la familia de una vez se descontrole y empiecen a llegar problemas, discusiones. Porque cada quien quiere, qué sé yo, que su parte y así sucesivamente. Es necesario, pero también hace mucho daño a muchas personas que no saben controlarse. Muy bien, muchas gracias. Excelente, Yosandi, excelente. Fíjense, dice ahí, según eso es un texto bíblico, la raíz de los males es el amor al dinero, el amor al dinero, el amor al poder. Ustedes ven también, no solamente personas particulares, sino países que pelean por el poder. Hay guerras por el poder, cómo tratan a las personas por el poder, por el dinero. Entonces, vamos a centrarnos en lo que realmente nos puede ayudar el dinero, pero vamos a tratar de no codiciarlo a tal forma que nos vaya a ocasionar cualquier mal. Entonces, vamos a sopesar esa parte y vamos a analizar qué es realmente o cómo realmente nosotros debemos de administrar el dinero. Muchísimas gracias, Yosandi. Vamos a continuar. Quise traer esto nuevamente, reglas de operación, porque señores, debemos de entender, ustedes cumplen con conectarse, la mayoría, no todos, cumplen con conectarse, visualizar, estar aquí presentes en las videoconferencias. Muchos, 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 pero hay otros que no, y tienen que tomar en cuenta que hay límites, que hay fechas para cada una de las asignaciones. Por eso se programa con anterioridad. Yo programa todo eso con anterioridad y se lo muestro. Entonces, es importante que ustedes cumplan con todas las asignaciones a tiempo. Si ustedes se ponen y hacen las cosas según yo, le voy diciendo, usted no va a tener problema. Tenemos el módulo 3, del módulo 2, todavía yo tengo gente que no me ha terminado. Entonces, por favor, por favor, yo les ruego que cumplan, que sean responsables en la entrega de sus asignaciones. Si tienen alguna situación, contáctenme, que yo le ayudo. Si tienen algo que no entienden, yo le ayudo también. Pero ser un poquito más responsables en cuanto a la entrega de las asignaciones. Bien, por eso quise traer esto nuevamente. El módulo 4, que se titula Seguridad Bancaria. Y dentro de este módulo, este es el objetivo. Al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar las normas de seguridad bancaria en el manejo de las operaciones de caja, cumpliendo con las normas y leyes de la Junta Monetaria, bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Entonces, vamos a ver cuáles son las normas de seguridad bancaria y vamos a ver cuáles son las operaciones que se realizan en caja. Y vamos a hacer actividades y ejercicios simulando como si estuviéramos en una caja. Bien, durante todo este módulo. Bien, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Vamos a ver cinco temas. Y yo los dividí. Primero, vamos a ver estos tres. El dinero, la ley de cheques y la ley de lavado de activos. Entonces, dinero, cheques y lavado de activos. Eso es lo que vamos a trabajar. Bien, hoy vamos a trabajar el tema del dinero. Bien, el objetivo de aprendizaje de este tema es aplicar normas de seguridad bancaria de identificación y manejo para optimizar el uso de los billetes y monedas de curso legal en la República Dominicana. Pero antes de comenzar, vamos a discutir el cronograma de actividades para que ustedes sepan de antemano lo que deben hacer y cuántas actividades tienen y cuál es la fecha de entrega. Un momentito, por favor. Aquí tenemos la plataforma que comenzamos aquí con el dinero y tenemos el cronograma de actividades, que eso es lo que vamos a discutir ahora. Material de apoyo. El material de apoyo importante. Yo voy a ir colocándolo según el tema. El material de apoyo que está ahí es el dinero. Lo colocaré según el tema. Este foro uno que es importante que ustedes lo contesten. Lo contesten y un video que les dije que debían verlo. Vamos a ver el cronograma de actividades. Vamos a descargarlo. Y vamos a compartirlo. Aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, déjame ver. Ok, tema uno. El dinero. Del 1 al 5 de septiembre. Y aquí ustedes tienen un foro de debate, que ya ustedes lo vieron, ¿verdad? Foro de debate y una actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que el 5 de septiembre a las 12 de la noche, usted debe haber terminado ese foro y esa actividad. Eso es lo que significa, miren, la fecha. El 1 de septiembre, el 5 de septiembre deben haber terminado el foro. Un momentito. El foro y la actividad. Bien. Entonces, el foro tiene un valor de 5 puntos y la actividad tiene un valor de 10 puntos. Aquí tenemos el otro tema que es la ley de cheques. La ley de cheques tiene una actividad. Esta actividad debe haber terminado para el 9 de septiembre. 9 de septiembre. Y el otro tema que vamos a ver es lavado de activos. Este lavado de activos tiene dos actividades, un foro y dos actividades. Y tiene una fecha un poco limitada, ¿verdad? Entonces, deben de ponerse a trabajar con las actividades anteriores para cuando lleguen estas actividades no las tengan acumuladas. Tenemos el tema 4. El tema 4, vamos a comenzarlo del 13 al 20 de septiembre. Y ahí hay muchas, muchas actividades. Son cuatro temas. Aquí hay muchas actividades porque aquí es que vamos a hacer las prácticas de caja. Vamos a simular. Bien. Entonces, tenemos un foro y tenemos cuatro actividades como ustedes pueden ver. Vamos a revisar si alguna de ellas la podemos hacer aquí en videoconferencia y así ustedes solamente tienen que subirla. Bien. Algunas de esas actividades. Así que, ya saben, el 20 de septiembre, a más tardar, termina este módulo. El 20 de septiembre. ¿Tienen alguna pregunta del cronograma? ¿Jóvenes? No, por favor. Muy bien. Pues, entonces, vamos a continuar aquí. Vamos aquí. Entonces, el objetivo de aprendizaje de este primer tema, que es el dinero, es aplicar normas de seguridad bancaria de identificación y manejo para optimizar el uso de billetes y monedas de curso legal en la República Dominicana. Entonces, aquí vamos a aprender acerca de los billetes, la seguridad que tienen los billetes. ¿Y qué vamos a hacer? De manera así, rapidito, yo le voy a hablar en un contexto general y después ustedes van a ver el video que está en plataforma por grupos y van a responder algunas preguntas. Luego que terminen de responder esas preguntas, volvemos a la sala principal y discutimos las respuestas. Bien. Entonces, ¿qué es dinero? Activo o bien, aceptado como medio de pago o mediación del valor por los agentes económicos para sus intercambios. Bien. Entonces, monedas y billetes en circulación son de forma final, adoptadas por las economías como dinero. El dinero. ¿Qué representa el dinero? Como dice aquí, es un activo, es un bien que usted puede utilizar como medio de pago. Un activo, un bien que utiliza como medio de pago. Hay monedas y hay billetes. Entonces, aquí tenemos una breve historia que usted puede leerla en su material. Disculpe. Que ustedes pueden leerla en su material de apoyo. Pero vamos a comenzar diciendo que el dinero, ¿verdad? En esta ley 1259, que se creó en el 1937, se creó la moneda nacional. Y hay una serie de normas tendentes a regir la acuñación de esas monedas. ¿Cómo deben ser acuñadas esas monedas en igualdad de condiciones a la moneda americana? De eso trata esta ley. En el Banco Central, como recordarán, fue creado en el 1947. Y inició sus operaciones el mismo año que fue creado. El Banco Central es el organismo, el único organismo facultado para emitir billetes y para emitir monedas. Es el único organismo para eso. Entonces, los primeros billetes nacionales fueron de 1, de 5 y de 10. De 1, de 5 y de 10. 1, de 5 y de 10. Y se diseñaron de manera similar a los dólares americanos. Aquí tenemos el papel moneda. Papel moneda es el instrumento de pago legal. Componentes del billete de banco. Billetes de banco están compuestos por tres elementos principales. Papel, tinta e impresión. Papel, tinta e impresión. Aquí tenemos algunas características del papel moneda, papel de seguridad y el papel común. El papel común es el que usted encuentra con una impresión, el que usted utiliza para ponerle a los printers, para hacer sus trabajos en las empresas regularmente y en los estudios. Entonces, el papel de seguridad es el que se utiliza para imprimir el papel moneda. Papel moneda, los billetes. Tenemos aquí la tinta, la litografía, tintas de seguridad. Son difíciles de adquirir en el mercado común. ¿Por qué? Porque se las venden solamente a los bancos centrales. Porque los bancos centrales son los que pueden emitir moneda, papel moneda. La litografía son las planchas de metálicas, metálicas que se utilizan para la impresión. Intaglio es un relieve y textura de los billetes. El tipográfico se utiliza universalmente para la nominación de los billetes. Ahorita, cuando estemos discutiendo las preguntas, vamos a ver billetes. Espero que ustedes tengan algunos ahí, como les comenté. Tenemos aquí las partes del billete, el anverso y el reverso. El anverso es la parte de adelante. Reverso, la parte de atrás del billete. Y ahí tenemos la imagen latente, marca de agua, hilo de seguridad, la tinta, banda de, una banda que brilla, microimpresiones, fibrillas de seguridad, impresión fluorescente. Todos esos detalles tenemos en los billetes. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tenemos nosotros aquí? Tenemos dispositivos de seguridad a percepción a favor de la luz y tenemos dispositivos de seguridad a contraluz. ¿Qué significa a favor de la luz y a contraluz? A favor de la luz, que con la luz usted lo puede ver. A contraluz tiene que poner del lado de la luz el billete para usted darse cuenta. ¿Cuáles son esas? La banda iridescente, la imagen óptica variable y una imagen latente, una imagen oculta. Tenemos también, estas son a contraluz, el hilo de seguridad, la marca de agua. De percepción instrumental, tenemos microimpresiones, tenemos las fibrillas de seguridad, impresión fluorescente y fosforescente. Y hay otras medidas, exposición a la luz ultravioleta. No sé si ustedes han ido al banco que tienen una luz ultravioleta y en cualquier establecimiento que recibe dinero, lo pasan por ahí para ver si realmente el billete es original. Una marca para los no videntes es una marca que muestra el billete, la cual varía según la denominación. ¿Qué es la denominación? El billete en sí, 50, un billete de 50, 50 es la denominación, 100 es la denominación, 500 es la denominación, numeración horizontal y vertical son numeraciones que se presentan en los billetes y están conformados por números y letras. Vamos a ver qué más. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de los billetes, el billete húmedo, maltratado, deteriorado, contamina y daña el entorno. El billete deteriorado dificulta las transacciones comerciales, hay mucha gente que no recibe dinero dañado, que si se le rompió un lado no lo recibe. El banco sí lo recibe. Vamos a ver más detalles de esto cuando estemos ya trabajando en grupo. El toque de papel, cómo identificar la autenticidad del billete, también vamos a revisar eso más adelante con más detalles. El toque del papel, recuerden que el papel común usted lo toca y no resiste a la fricción, a que usted le haga así, ¿verdad? La impresión, cuando usted pasa su mano sobre la impresión, el billete original tiene relieve, el billete falso no va a tener ese relieve. Y ver el billete a trasluz o a contraluz. Esas son algunas de las medidas que se utilizan para identificar que el billete sea original o auténtico. Bueno, aquí están ya los pasos para revisar la autenticidad del billete. Y entonces, como les dije, a manera general le hice un resumen de este primer tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a dividirnos por grupos y en grupos vamos a trabajar. Cuando ustedes terminen, vuelven a sala principal y vamos pregunta por pregunta analizándola. Bien, y para ello, en ese momento vamos a tener los billetes. Un momentito. Yo les voy a pasar las preguntas, las voy a pasar por WhatsApp y se las voy a pasar por el chat. Como siempre lo he dicho. Un momento, por favor. Gracias. Recording. Les envié las preguntas por WhatsApp. Y ahora se las voy a enviar por aquí para que me confirmen que todos, todos, todos tienen el archivo. Bien, todos tienen el archivo. Confirmen, por favor. Que todos tengan el archivo. Yo soy el profe. Ok. Sí, maestro. Ok. El que no lo tenga, que me deje saber. Por favor. Presten atención, por favor, para la distribución. ¿Cómo vamos a distribuir? Vamos a ver cuántas personas hay. Hay 11 personas. Y yo tengo 5 grupos. 11 personas, 5 grupos. Déjame ver. En el grupo 4 voy a poner 3 personas. Bueno, en los demás grupos, creo que voy a poner 2. Bien, entonces, grupo 1. El video es muy extenso. Tiene 49 minutos. Pero ustedes no lo van a ver completo. Bien. Van a ver una sesión del video. Y en cada grupo dice cuál es el minuto que van a iniciar y cuál es el minuto que van a terminar. ¿Entendido eso? En cada grupo le da el detalle. ¿No lo entienden eso? Sí, maestra. Ah, perdón. Ok. Ok, entonces, grupo 1 va a iniciar. Disculpe, maestra. ¿Sí? O sea, en el video, ¿esos son los minutos que vamos a ver el video o esos son los minutos que vamos a durar? No. El minuto en donde usted va a ver el video. Ok, gracias. Ok. Entonces, grupo 1 va a comenzar desde el minuto 0, desde que comienza el video, hasta el minuto 9.34. Bien. Hasta el minuto 9.34. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo 1 va a durar viendo el video 9 minutos 34 segundos. Excelente. ¿Entendido? Sí, maestra. Y me va a responder esas tres preguntas. ¿Cuál es la base legal? ¿Cuál es la misión del Banco Central? ¿Cuál es la función del Departamento de Emisión y Custodia? Bien. Grupo 2 va a iniciar a ver el video en el minuto 9.35 y hasta el minuto 13.34. Y va a responder esas dos preguntas. Por favor, los micrófonos deben estar apagados. Grupo 2, minuto 9.35 hasta el minuto 13.34. Y me va a responder estas dos preguntas. Familia de billetes, icono monetario, características de seguridad de las monedas. Grupo 3, me va a ver el video del minuto 13.35 hasta el minuto 16.45. Y va a responder medidas de seguridad de los billetes de bancos. Grupo 4, va a comenzar en el minuto 16.46 hasta el minuto 23.10. Y me va a responder esta pregunta. Dispositivo de seguridad de luz, banda iris dicente y tinta ópticamente variable, tinta magnética ópticamente variable. Bien. Y el grupo 5 va a ver el video desde el minuto 23.10 hasta el minuto 27.30. Y va a responder esta pregunta. Dispositivo de seguridad contra luz, masa de agua, hilos, marca de agua, perdón. Marca de agua, hilos de seguridad, imagen, recomendaciones y publicación de las informaciones. Bien, entendido. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, van a tener, como pueden ver, el grupo que tiene más tiempo, el grupo 1, que va a durar 9 minutos 34 viendo el video. Yo les voy a dar 13 minutos, le voy a dar 15 minutos para hacer esta actividad. 15, 15. Una parte para ver el video, otra parte para responder. Ustedes se dividen. Otra parte para responder. Y luego los 15 minutos restantes, volvemos hasta la principal para responder esas preguntas. Bien. Entonces, yo supongo que ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video, como yo les comentaba, creo que era ayer o el martes, no recuerdo. Que vieron el video ya con anterioridad y ahora se van a poner detalladamente a ver el video. Recuerden que el video está en plataforma. ¿Quieren verlo nuevamente? Jóvenes. Vamos a ver. Vamos a entrar a plataforma. Ok, aquí está en plataforma. Pueden ver el video que se llama Seguridad, papel y moneda dominicana. Sí, no hay. Entonces usted entra ahí y le va a dar un clic. ¿Qué yo quiero decir cuando establezco, vamos a ver, cuando establezco que comenzar en el minuto 35 y terminar en el minuto 13, 34? ¿Qué yo quiero decir con eso? Vamos a ver. ¿Qué quiero decir con eso? 9, 35. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que usted va a coger el clic, el mouse y lo va a poner en el minuto que dice. Exactamente. Eso va a responder la pregunta. Vamos a ver. Exactamente. Yo voy a buscar aquí el minuto 9, 34. Ahí está el 9, 10. Lo busco. Y a partir de ahí. A partir de ahí. Vamos a buscar. 9, 35. Un momento. Ahí está el 9, 27. 9, 10. Bueno. Vamos a ponerlo grande. Lo ponen grande que se hace mucho más fácil moverlo. Ustedes ven que es más fácil moverlo. 9, 14. 9, 27. Pueden comenzar ahí en 9, 27. Pero saben que las respuestas van a estar a partir del 9, 34. Y solamente lo van a ver hasta donde yo le dije. Por ejemplo, 24, 44 está ahí. Y así sucesivamente. ¿Entendido lo que van a hacer, jóvenes? Profe, a mí me sale contando como al revés. Me sale 49, 48 y así. Porque tiene que comenzar desde el principio. Mueve la barra. Dándole un clic. Muevela hacia la izquierda. Y ahí va a comenzar desde el primer minuto. Bien. Mire, se fueron personas. Se fueron algunas personas. Se desconectaron. Entonces, vamos a comenzar con los grupos. Cinco grupos vamos a hacer. Y vamos a asignarlo. El grupo 1. En el grupo 1 va a estar Alondra, Ariela. Perdón, Alondra. Francesca y Yosandi. Grupo 1. Alondra, Francesca y Yosandi. Grupo 2. Chanela y Edinson. Grupo 3. Ariela y Flor. Grupo 4. Yaira y Yaneisi. Y los demás se fueron. No esperaron. Vamos a hacer solamente hasta el 4. Bien. Les voy a dar, como les dije, 15 minutos. Cuando terminen esos minutos, entonces, ustedes vuelven automáticamente a sala. Si tienen alguna pregunta, ya ustedes saben lo que hacer. Poner por ahí que quieren invitarme a mí para responder a las preguntas. Así que si tienen preguntas, háganla ahora. Si no hay pregunta, entonces, cada quien que haga a que vaya a su sala y responda a las preguntas correspondientes. Luego, venimos aquí nuevamente para revisar eso. Deben darle a aceptar para que se formen los grupos. Gracias. Gracias.